Traga la cumbia, traga la mina a la locura, llévale a la lucha de la paz Tona, llena mi alma de cumbia, traga la mina a la locura, llévale a la lucha de la paz Tona, llena mi alma de cumbia, traga la mina a la locura, llévale a la lucha de la paz Tona, llena mi alma de cumbia, traga la cumbia, traga la mina a la locura, llévale a la lucha de la paz Que Dios los bendiga, gracias, cuídense